En Radio Mundo Católico, les ofrecemos vidas ejemplares. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo navegamos? ¿A dónde vamos? ¿A alcanzar la santidad? ¿A vivir nuestra condición de bautizado evangelizando a la primera persona que esté a tu lado? Y hoy vamos a recordar a Santa Cita. Cita con Z. Es un nombre toscano que significa muchacha. Es patrona de la servidumbre. Esta jovencita nacida en el año 1218 va a vivir hasta el año 1272. Ella es virgen. Nacida en Lucca, en la bella Italia. De familia sencilla, humilde. Hay que recordar que ella trabaja como sirvienta ya desde niña, desde los 12 años, con la familia Fatinelli. Y al vivir junto a la iglesia, pues diariamente, junto al templo, pues diariamente asiste a la asamblea eucarística. Ahí se nutre Cita. Sus patrones y otros sirvientes se burlan de su actitud piadosa. Pero luego se van a dar cuenta y se van a arrepentir al conocer que es una niña verdaderamente virtuosa. Ella tiene experiencias místicas, éxtasis. ¿Y saben cómo se santifica? No tiene preparación, pero sí sentido común y sentido espiritual. Antes de actuar, esta niña dice, ¿esto agrada a Dios? Lo hago. ¿Esto no agrada a Dios? No lo hago. Así se santifica. Santa Cita, patrona de la servidumbre, que muere con fama de santidad. Y sus imágenes son con ropa sencilla, su delantal, una escoba o una jarra. Y es patrona, como digo, de las trabajadoras domésticas. La vida de Santa Cita. Y tenemos otra santa también a recordar en este día. Es la santa María Guadalupe García Zavala. ¿No le suena muy familiar? Santa mexicana. Hay que recordar que María significa señora, princesa, recordando a la Virgen María. Y Guadalupe es un nombre en agua de Coatlaxopeu, que significa la que pisotea a la serpiente, la que vence el mal. El ciclo vital de la santa María Guadalupe García Zavala, nace en 1878, y Dios lo llama la vida eterna, la llama en el año 1963. Ella es cofundadora y tiene su autobiografía, la madre Lupita, como la llaman los enfermos con cariño. Nos dice, el primer regalo que me hizo Dios fue el hacerme nacer en una familia de buenos católicos. Es oriunda de Zapopan, Jalisco, nace en frente de la basílica. Antes había portales, su papá tenía ahí una tienda. Así que vive en esa casa, tiene de vecina nada más y nada menos que a nuestra generala, la Virgen de Zapopan. Estas fincas fueron demolidas en el año 1940. Entonces nace frente a la basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Y sus padres son Doña Refugio y Don Fortino, ya muy pequeñita. Lupita se encuentra orando de continuo en el santuario de la Virgen. Y una anécdota nos dice que de niña, durante la fiesta de la Virgen, ella y su hermanita menor, María, entran al templo en la noche, en medio de la algarabía. Va a haber castillo y fuegos artificiales. Y están rezando tan concentradas ante la imagen de la Virgen de Zapopan, que el sacristano se da cuenta y cierra la puerta. Y las dos niñas están dentro hasta que el llanto de María, la hermana menor, pues hace que la gente oiga que alguien llora y les vuelven a abrir. Su mamá les dice, ¿pero qué no les da miedo? No mamá, dice, estábamos con la Virgen María, pero mi hermanita rompió en llanto. María Guadalupe García Zavala, la santa que recordamos hoy, estudia corte y confección, tiene sus pretendientes. Y en esa actividad de corte y confección, ayuda a la economía del hogar. Joven entusiasta, tiene, como decía, pretendientes, llega a tener novio, pero mejor escoge la vida espiritual, la vida de convento, donde todo mundo está contento, encuentra su vocación. En el año 1898, la familia se traslada a Guadalajara, ahora ya es parte, pues, de Guadalajara Zapopan. Y entonces visita el Templo del Dulce, en nombre de Jesús, mejor conocido como la Capilla de Jesús Garibaldi y la Calle Jesús. Y se asocia a la conferencia de la Beata Margarita, que actualmente es Santa Margarita María Alacoc. Por eso decía, en el Hospital de la Beata Margarita, hoy es Santa Margarita María Alacoc. Esa devoción que tenía la mexicana María Guadalupe García Zavala, que se dedica a las obras de misericordia, obras de beneficencia, colabora como auxiliar de enfermería, estudia la obra de la Santa Margarita María de Alacoc. Y entonces ama al Sagrado Corazón de Jesús y lo contempla y lo hace vida en la atención a los enfermos. El padre Cipriano Íñiguez, su guía espiritual, descubre en Guadalupe su carisma de asistencia necesitado y ayuda a todo marginado. Y entonces, pues, se funda ese hospital Garibaldi 880. Y me tocó nacer y conocer a la madre Lupita. Yo estaba en secundaria a los 13 años, cuando la saludé por última vez en el año 63. Su lema es, la caridad hasta el sacrificio y constancia hasta la muerte. Y tiene una autobiografía, le recomendamos el libro El Ángel de los Enfermos, que venden ahí mismo en el hospital. Y su obra se extiende a siglos hospitales en Jalisco, Baja California, Sonora, Colima, Zacatecas, también en Perú, en Grecia, en Roma, en Islandia. Y el Papa Juan Pablo II la beatifica el 25 de abril del año 2004. Y entonces, es canonizada, más adelante, por su santidad, el Papa Francisco, el 12 de mayo del 2013. Una vida ejemplar, digna de imitar. Ella ya está brillando. La madre Lupita García Zavala brilla como estrella, por toda la eternidad. Esto fue Vidas Ejemplares. Gracias por escuchar.